Desde mil y un lados está confirmado que GTA 6 fue filtrado, y como es lógico, internet explotó. Tanto que Rockstar Games estuvo eliminando todas las pruebas posibles de su existencia, pero lo que no han podido borrar es la memoria del público, los cuales se siguen expresando en redes sociales hasta el día de hoy, y no muchos andan contentos. Se ve feo, muy feo. No puedo poner capturas al respecto porque Rockstar muy probablemente sigue en su cacería de brujas, así que pondré gameplay de Torrente 3 para ilustrar lo mal que se ve GTA 6, o ni eso, porque en los leaks se mostraba que ni tenían textura las paredes o los modelos de los personajes. Tampoco ayuda mucho que estos clips aparentemente datan de entre 2015 a 2019, o sea, ya tenían varios años de desarrollo y ni siquiera tienen la mitad del juego terminado. ¿Cómo es posible que se tarden tanto? Bueno, la realidad es que no solo es totalmente posible, sino que es hasta común en la industria. Surfeando por las redes me encontré con bastantes comentarios negativos respecto a lo inacabado que está, pero a la vez muchos daban a entender que tampoco sabían bien cómo se crea un videojuego y lo costoso y tardío que puede ser. GTA es una franquicia tan pero tan marcada tanto en la cultura popular como en la sociedad que seguramente hayas escuchado de ella sin saber que es un videojuego. Hago este video para explicar algunos puntos que me sorprendió ver que se repetían a la hora de discutir el tema y dar una explicación sencilla para los interesados en saber un poco más de este mundo. Y quién sabe, quizá te sorprende una cosa o dos de este video. Para empezar, ahondemos en un concepto que más hizo confundir a todos los usuarios que se enteraron de la noticia. Es una afirmación que deja patidifuso a la gente que sepa un mínimo del tema. Entre todos esos links de GTA 6 no solo estaban algunos videos del juego, sino que también habían conseguido casi todo el código fuente de este y su precuela, GTA 5. Algunos quedaron bien locos con esa noticia, porque es casi imposible que el hackeo haya llegado a tal magnitud, comparándose lo ocurrido con Half-Life 2 en 2003. Pero hubo otro puñado de personas que exclamaron, ¿Y qué tan importante es ese código fuente? ¿Por qué el hecho de que ese filtre sea malo? ¿Qué es un código fuente? Sí, tal como escucharon. Para los que en efecto tienen una duda genuina de lo que es, no se preocupen, que se los voy a explicar. Un código fuente es, en palabras simples, un conjunto de archivos hechos en un lenguaje de programación, que luego se compila todo en un programa para que el usuario, o sea tú, el jugador, acceda a ella de una forma directa desde un archivo ejecutable. En otras palabras, cualquier programa que tengas enfrente tuyo ahora, al iniciarlo, le estás pidiendo que le asientas de líneas de palabras que están en determinado orden y sintaxis, forman lo que llamamos códigos. Y luego esta se traduce en una versión visual para el cómodo uso del individuo, generalmente mostrando ausencia de dicho código. Se puede decir que este código fuente es el equivalente a todo lo que nosotros tenemos detrás de nuestra piel, pelo y uñas. Ya saben, nuestros esqueletos, sistemas nerviosos, órganos internos, entre otras cosas. Dentro de nosotros dicta el cómo funcionamos, y nos comportamos. Y esto ocurre igual con los videojuegos, o cualquier otro programa cuando hablamos de código fuente. Es más, si aún no me crees, puedes probarlo ahora mismo. Si estás en una PC, pulsa F12. Y ahí tienes, acabas de destripar todo lo que está compuesto esta pequeña parte de YouTube. Hasta puedes modificarlo como gustes. Mira, acá estoy buscando en dónde está el botón de suscribirse, y cambio los que tengo ahora por 10.000 suscriptores. Y se ve como si fuera auténtico. Claro, si refresco la página, van a ver que desapareció. Y eso es porque YouTube, al igual que prácticamente todos los sitios web, tienen una seguridad la cual te impide que puedas dejar una modificación permanente de su código, dejándote manipular simplemente una copia temporal del mismo. Pero claro, si quieren que estos 10.000 subs se vuelvan reales, no olviden pinchar ese gran botón rojo y darle like al video para que lleguen muchas más personas. En videojuegos, es muy dependiente del caso, ya que hay algunos que sí dejan que modifiques como quieras su código, y puedes publicar tus cambios donde quieras, lo que a grandes rasgos se le conoce como código abierto. Pero otros son demasiado rigurosos con eso, a tal punto que impiden que este sea visible para evitar que otros se copien de su sistema de juego. Se metan de forma fraudulenta a sus servidores online y mil cosas más. Y ahí radica la importancia de que se filtre el código fuente de GTA 6. El juego ni siquiera salió. Vaya, ni siquiera se anunció formalmente. ¿Se imaginan que el código fuente lo hagan público? Por más que no sea la versión final del juego, ya tienen en bandeja de plata una base para hacer su propio GTA de alto presupuesto. Y si algún estudio que tenga mejores ideas que las de Rockstar, y lo único que le faltaba era el aspecto de programación, podría ser un golpe bajo para la compañía. Imagínense que uno de los mods más famosos de Doom, Brutal Doom, se haya lanzado antes que el juego original. A ese nivel de catástrofe comercial y económico nos estamos refiriendo. Bueno, ahora que entendieron la importancia del código fuente, quizás les surja la siguiente duda. Si todos los juegos tienen ese código adentro, es porque muchos se escribieron en él. Pero existen videojuegos donde, bajo las palabras de sus propios desarrolladores, ni siquiera saben hacer el hola mundo. El mensaje más básico que se puede crear en programación. E igual hicieron videojuegos exitosos sin siquiera tocar código. Bueno, esto es porque utilizan programas donde se han hecho específicamente para que se puedan crear videojuegos con solo pulsar botones, configurar un par de cosas y cambiar unas cuantas variables. Supongo que les sonará a nombres como Unity, RPG Maker, Game Maker, Unreal, etc. Claro, mi definición es increíblemente reduccionista. Pero estos programas están hechos con la premisa de que todos pueden crear software con un básico o nulo detenimiento de programación. Y eso es porque dichos botones, parámetros y variables, esconden detrás esos mismos códigos que les mencioné anteriormente. En Game Maker es en donde más se nota esto, al tener una función donde puedes cambiar de la función de botones a la del código en la mayoría de las ocasiones. Pero muchos de estos creadores, al tener todo tan accesible, pueden darse el lujo de crear primero los gráficos e insertarlos en el programa. Y ahí es donde entramos a la confusión general que pueden tener varios. Los gráficos son lo primero que se termina en un videojuego. Es un parafraseo a lo que dijo alguien en Twitter aclamando que GTA 6 se verá así de mal en su lanzamiento final, por lo que estaba bien juzgar esas builds filtradas en ese aspecto. Por ahí quedaría como un tonto más, pero metió a esta pequeña espinilla en su oración. Si no sabes cómo ve el desarrollo de videojuegos, sabrás que los visuales es lo primero que se hace. No conozco bien si muchas personas estuvieron de acuerdo con él, pero bajo el contexto que vi antes, se puede entender algo la lógica por la cual se estaban dejando llevar. Ya existen formas de crear juegos sin tocar directamente una línea de código, por lo que es natural creer que existan personas que piensen que se empieza haciendo los gráficos. De todas formas, si es que tú eres uno de esos que pensaba similar al señor Funado, con todo lo que te conté por ahí piensas que, oh, entonces lo primero en un videojuego es crear el programa, ¿no? No exactamente. No exactamente. En sí, no existe una biblia donde hable del orden de trabajo en un videojuego, pero lo más común es documentar todas las ideas que tiene el equipo desarrollador. Hay ocasiones donde literalmente el juego no pasa a ser programado hasta que quede bien claro cómo será todo el juego en un montón de papeles. La historia, los escenarios, personajes, controles, mecánicas, la forma de progresar, la economía del juego, el arte conceptual, tantos detalles que podría durar fácilmente medio año, quizá más en procesarse y quedar perfectos para ir al siguiente paso. Y no es que ya luego de tenerla solidificada, se vayan directamente a programar y ahí ya salió todo bien lo que escribieron. Existe algo llamado ciclo de vida de lanzamiento de software, que es en donde se crean diferentes versiones o builds del juego a lo largo del tiempo, siendo la más nueva el reemplazo de la anterior. Probablemente hayan escuchado miles de veces el término alfa, pre-alfa, beta, etc. Todos estos son realmente los estados generales a los que se denomina cada una de esas versiones, siendo las dos primeras mencionadas una que por lo general nunca se muestra al público al ser builds totalmente inestables sin acabar y tentativas a cambios, donde seguramente todavía no saben si todo lo que escribieron anteriormente va a quedar para desarrollar el software. Si tuviéramos que adivinar en base a la información filtrada en GTA VI, diría que el juego se encuentra en esa fase alfa. En base a lo que se ha mostrado, podemos deducir que recién comenzaron a conectar los mapas y volverlo más orgánico. Por supuesto que el pulido aún no tiene prioridad, todavía están verificando si todo lo que quieren hacer funciona. De hecho, entre esos estados hay uno que literalmente especifica que es un potencial candidato a ser marqueteado. O sea, que se puede ver al ojo público, que puede servir como demo o que pueda ser testeada por el público, que suele ser lo llamado estado beta. Y como ustedes ya deben de saber, lo visto en GTA VI no fue para nada este caso. Es una de las opiniones que más me extrañaron, la de decepción por parte de muchos por la apariencia del juego, creyendo que no es posible que el juego se vea mejor de lo que se mostró, que no es realista pensar que este simplemente no es el producto final. Es algo que en un inicio no me podría explicar. Diría que eso también puede pasar porque no conocen cómo funciona el medio del videojuego, pero creo que este debe ser un conocimiento básico para cualquier proyecto. Con el simple hecho de que tú hayas hecho un trabajo grupal en tu escuela o universidad, bien sabrás que lo que escriben en su ensayo puede que no sea la versión final. O esa cartulina que hiciste con tu mamá al último momento debieron cambiarla, ya sea porque prefirieron otro color o porque se estropeó. O que te asignaron un tema de trabajo y pediste cambiarlo por otro. Así funciona de manera similar los trabajos que estamos hablando. Por suerte y para reafirmar mi punto, debido a la declaración del señor antes mostrado, vinieron no solo developers independientes, sino también gente de empresas AAA a demostrar que estaba equivocado. Esto por sí solo apoya mi postura, y podría pasar un buen rato mostrando footage de todas las versiones alfa que se mostraron acá, pero vamos a enfocarnos en unos pocos, que curiosamente ya habían sido dados a conocer incluso antes de todo esto. Por ejemplo, tenemos a Bayonetta, un juego de acción desarrollado por Platinum Games que se enfoca demasiado en estética artística y sensitiva. De este último término lo tenemos hablado en un video pasado, y todo lo dicho ahí aplica acá. Siendo un producto bastante perfeccionista con sus animaciones, diseños, visuales, y eso se nota mucho con el gameplay que se ve en pantalla. Ahora, ¿quieren ver cómo era en su primer año de desarrollo? Pues se veía así. Nada que ver, ¿verdad? Todo en fondo gris, los personajes no tienen sombras y se ven todos deformes. Sus animaciones son todas toscas. Así es como se ve un proyecto alfa de cualquier videojuego. Es claro que un título que posee un énfasis en la atmósfera tendrá que darle gran importancia al aspecto gráfico de los personajes del mundo, pero incluso aquí esto no significa que van a darle prioridad al detallado en las etapas más tempranas del desarrollo cuando aún no es necesario. Incluso con juegos que tienen su mayor punto atractivo en el uso de los gráficos, como la explotación de mecánicas a través de las capacidades del motor, se decide simplemente usar archivos temporales antes de llegar a las etapas finales del desarrollo. Pero hey, quizá la filosofía de la gente de Rockstar pudiera diferir de lo que acabamos de decir, y prefieran enfocarse en el aspecto gráfico de sus juegos. Podría ser plausible, si no fuera porque sabemos que no es así. Este es GTA 3, que la rompió en su tiempo no solo por ser el primer mundo abierto de su estilo totalmente en 3D, sino que tenía gráficos muy punteros para lo que era el 2001. O sea, su valor gráfico es el equivalente a lo que nosotros vemos en Red Dead Redemption 2. Bueno, así se ve una de sus versiones anteriores, en una etapa temprana del desarrollo, y es un escenario similar a lo que está sucediendo en esta ocasión. Sencillamente así es como funcionan las etapas del desarrollo. Así que de verdad que no es para nada descabellado tener expectativas de cómo se verá la apariencia final del juego una vez sea terminado. Pero también existe otra acusación, la de ser poco original. Porque reutiliza herramientas, modelos, mecánicas o sonidos de anteriores juegos, lo que solemos englobar como assets. Quería tocar este punto en particular porque no solo es algo que le dicen a GTA 6, sino a muchísimos juegos, especialmente los que suelen ser secuelas y otros más viejos. Quiero hacer una pregunta honesta. ¿En serio creen que la reutilización de assets no es una práctica increíblemente común en la industria? Ya sea cosas como animaciones, modelos o directamente código. ¿De verdad creen que los programadores se ponen a escribir desde cero cada vez que comienzan un proyecto nuevo? Esto ya ni siquiera limitándose a videojuegos. Cualquier tipo de programa informático siempre hace uso de elementos ya creados. Comenzando a crear un videojuego sin material inicial es un verdadero infierno. Y fuera de eso, aún el reuso intenso de assets de un juego anterior no se traduce a una limitante para la visión de una nueva entrega. Tomemos de ejemplo uno de los juegos más aclamados y conocidos por el excelente uso de assets reciclados que existen. Majora's Mask. Candidato al mejor Zelda y un juego excelente en general, aún cuando podríamos llamarlo una expansión de Ocarina of Time. El juego en ningún momento intenta ocultar la enorme cantidad de material reciclado que está presente en toda la aventura. Mecánicas, animaciones, el mundo del juego incluso directamente copia y pega modelos de los personajes y les cambia el nombre. Esperando que nos creamos que son personas totalmente distintas. Y curiosamente lo logra. Nadie puede negar la diferencia gigantesca que es el mundo de Terminal de Hyrule. Majora siempre ha sido aclamado por ser una de las entregas más únicas dentro de la franquicia de Zelda. El punto de todo esto es que Majora es un caso extremo. Demasiado. Entonces, ¿por qué un juego como GTA VI, que hasta el momento lleva más de 8 veces el tiempo de desarrollo, tendría que ser un supuesto refrito de GTA V? Simplemente no tiene lógica. Ahora querido espectador, hasta ahora te divertiste poniendo este video de fondo mientras hacías otra cosa. Creíste que no tenías nada que ver con esto, pero estabas equivocado. A partir de ahora, tú serás parte de esta historia. Este insignificante defensa un juego que aún ni siquiera sale. Porque no era lo que tú creías. No era solo un video de GTA VI. Eso era solo la mitad de la historia. Como último ejemplo y a modo de conclusión del tema, vamos a ver el argumento más potente de nuestro video. El ejemplo más significativo que justifica todas las anécdotas anteriormente mencionadas. Y por qué es tan normal que este proceso de trabajo sea tan tardío y laborioso. Nosotros, por ahí no sea sorpresa para algunos que nos siguen en nuestras redes sociales. Pero sí, estamos trabajando en un videojuego. Un juego RPG similar a los que se hacían en la Apple II. Una computadora que apenas podía tener como 15 colores en pantalla. Así que te contaré un poco la experiencia que estamos teniendo al crear esto. Nuestro caso nos ayudó a apreciar la importancia de apegarse a todo lo que se ha mencionado en el video. Por lo que si te preguntaste en algún momento por qué es tan necesario seguir estos consejos, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, más de una vez también pensamos eso mismo. Este pequeñito de aquí es nuestro protagonista. Más adelante se volvería aún más pequeño. Es curioso pensar lo mucho que puede cambiar la idea general de un juego durante el desarrollo. Aun cuando ya se tiene una idea concreta de cómo sería el juego en un inicio. Originalmente la aventura iba a ser en todo un continente. Pero pronto nos dimos cuenta que la magnitud que queríamos era demasiado ambiciosa para nuestras capacidades actuales. Así que lo resumimos en un pueblo y gran parte de sus alrededores. Sí, eso significa que apenas habíamos programado en el lenguaje que lo estábamos haciendo. Pero también quiere decir que nos faltaban recursos monetarios, más personas y lo más valioso, no teníamos todo el tiempo del mundo para eso. La mejor decisión fue cambiar el scope a uno más pequeño, pero con intenciones similares. El estilo artístico naturalmente ha tenido cambios constantes a través del tiempo, pero de lo que no nos dimos cuenta en un inicio es que eso tenía que pasar de forma natural, en lugar de forzarlo porque queríamos que se viera bonito desde un inicio. ¿Les recuerda algo? Como en una ocasión en la que dedicamos demasiado tiempo a hacer la interfaz de la pantalla de diálogo, cuando no teníamos completado aún el sistema de diálogo, lo que se veía no estaba completamente programado. Solo los gráficos eran completamente reales. Trabajar de esta forma fue horrible, por lo que el gordo que habla en la mayoría de los videos en el canal decidió empezar a hacer un documento de diseño y solicitar a los artistas del grupo a que haga un arte conceptual. Y luego ahí metemos primero con la programación. Una vez dejamos de hacer esto, el proceso de producción fue mucho más llevadero. Actualmente el juego lo tenemos así. Prácticamente todo lo que es programación ya está casi terminado, faltando solamente añadir eventos puntuales y un par de mecánicas más. Pero con eso ya redondeado, logramos seguir con los gráficos y escribir el mal de la historia, y nos sobró tiempo incluso para hacer efectos de sonido. El juego como tal está terminado, ni de lejos, pero va a mucho mejor ritmo que como lo teníamos antes. Y son solo pixelitos con una jubilidad bastante básica en términos generales, así que imagínense en un enorme mundo abierto como lo puede ser GTA 6. Y eso sería todo. Para concluir, es más que obvio que si el juego sale bien o mal no tiene nada que ver con que estemos equivocados. No hay que excluir de que Rockstar tiene unos movimientos de producción bastante cuestionables. Pero todos los ataques vistos en redes sociales y explicados en este video no son para nada uno de sus problemas. Como siempre, les agradecemos mucho que han llegado hasta el final. Y especialmente a los miembros del canal, que con su pequeña contribución cada mes hacen que estemos muy felices. Nos veremos en la próxima ocasión hablando de cosas más ordinarias como Sonic o... Sonic. Me cambio el guion hijo de...